¡Suscríbete! Y la distancia total a 4,67 kilómetros y 14 curvas En realidad esta era la versión original del circuito Pero no se ha utilizado desde 2007 ¿Cuántas emociones han vivido hasta ahora nuestras estrellas A medida que avanzan en su periplo por F1 World? Se palpa la tensión en el ambiente ¡Todo el mundo quiere coronar el podio hoy! Otra pregunta, Pedro Tu coche es más rápido que el de tu rival ¿Cómo lo aprovechas y cómo le sacas el máximo partido? En realidad es una experiencia fantástica Te hablo como piloto La verdad es que se agradece tener un coche mejor que cualquiera de los que te rodean Porque te da una gran ventaja Así que tienes que exprimirla al máximo Siempre es mejor ir a las competiciones Sabiendo que estás en una posición de ventaja Gracias a tu equipo Que presentarte en una carrera con un coche Que no es capaz de ganar Go ahí Actuado No 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 Justo No No He ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muy bien, acabas de hacer la vuelta rápida de la carrera. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!